Leónel Fernández acaba de negar categóricamente el tema de las alianzas. Dice que no existen tales alianzas, aunque la fuerza del pueblo, o sería más propio decir él, no está cerrado a ellas. Miren, esta declaración de Leónel no debe verse como algo a la ligera y no debe verse como la típica reacción del político de la Guerra Fría, como le digo yo a veces, que tiende a esconder las cosas supuestamente por un asunto estratégico. Aunque cuando usted analiza cómo han cambiado las cosas, y si nos guiamos por ese criterio marxista de que la tecnología y la interacción del hombre con la misma cambia la naturaleza del ser humano, usted diría, bueno, caramba, Leónel, hemos cambiado. Y en esta época de la tecnología, de la información, como se dice, pues ya ese tipo de estrategias o prácticas políticas como que han perdido sentido. Pero bueno, miren, no va por ahí el asunto. No debemos tomar de forma superficial esta declaración de Leónel. Porque me temo que lo que está ocurriendo, señores, lo que está ocurriendo es algo mucho más interesante. Señores, la negativa de Leónel, por un lado. Y el hecho de que Danilo Medina ha evadido ese tema, usted dirá, bueno, pero ¿evadir qué? Si él está pasando por un proceso de salud. Bueno, cuando él ha hablado, las veces que él ha tenido la oportunidad de hablar, en ningún momento él se ha referido a ese tema. Por lo tanto, podemos decir, lo que Leónel niega y lo que Danilo Medina oculta. ¿Saben ustedes qué es lo que estoy viendo que está pasando? Que la alianza es un tema invertido. Que la alianza no es un tema que se trató en la cúpula, sino que son con la dirigencia media de ambos partidos, las bases de ambas organizaciones, las que han comenzado a exigirle a la cúpula que se ponga de acuerdo. Me parece que eso es lo que se está dando actualmente. De manera paralela a la inquietud que tenga el mismo Danilo, que tenga Abel Martínez, que tenga Leónel Fernández, se está dando un proceso espontáneo en ambos partidos de las bases y su dirigencia media que está presionando hacia arriba. Para que se pongan de acuerdo sí a sí y vayan juntos a las elecciones. Eso es lo que explica que Leónel diga, no hay tales alianzas. Leónel, que es un político que maneja el concepto de manipulación de las masas. Y no digo esto queriendo venderlo como un Goebbels, no. Sino que Leónel es, imagina usted un productor de contenido. Usted tiene un productor de contenido que tiene el criterio de hacer contenido en base a lo que él entiende que le gusta a la masa, pero él decide. Ahora, usted tiene otro productor de contenido que lo que hace es estudiar a la masa y le crea contenido. Ese tipo de productor termina siendo teledirigido por la masa. Sin embargo, el productor de contenido que hace lo que él entiende que le va a gustar a la masa, en todo momento tiene control, tiene autonomía, se excinde de la masa. Leónel Fernández es el equivalente político a ese productor de contenido que hace lo que él intuye le gusta a la masa, pero que no se deja manipular por esta. Entonces, Leónel tiene una postura en torno a la alianza que no se corresponde con esa reacción espontánea que tienen las bases de ambas organizaciones políticas. Por eso dije, vamos a detenernos y no vamos a ver esto de manera superficial, porque me temo que se está dando un proceso interesante de cara a la gente, que incluso usted pudiera ver como una demostración genuina de democracia, que incluso esté por arriba del perfil del mismo Leónel, del mismo Abel Martínez. Ah, porque eso es otra cosa que voy a revelar acá. Tal vez ustedes creen que Leónel y Abel o el mismo Luis Abinader tienen esa concepción de la política en donde en efecto se da aquello de para el pueblo. Para el pueblo y para el pueblo. No son ellos el tipo de políticos que tiende a considerar la masa como tal. No son el tipo de político que va, por ejemplo, en la línea de Edmund Burke, aquel autor irlandés que perteneció a la escuela escocesa de filosofía moral que criticó en su momento la revolución francesa y que también cuando manejó el tema del poder, gracias a él aprendimos no solo por qué el poder tiene que ser majestuoso, sino también por qué el poder tiene que diluirse en la cultura. Porque el poder es imposición. Pero si esa imposición se hace explícita, entonces tú estás provocando a la masa. Para tú mantener tu poder sobre la masa, tú tienes que diluirlo en la cultura. Eso planteaba Edmund Burke. Y una forma, por ejemplo, de diluirlo en la cultura, una de ellas es, por ejemplo, el tema de la estética en la exposición del poder. Es por eso que usted ve que el 27 de febrero en República Dominicana se hace un desfile. Por eso que usted ve en el Capitolio, esas manifestaciones en la misma Francia, en cualquier parte del mundo civilizado, el poder se despliega, se manifiesta a través de la estética. Porque usted no puede decirle frontalmente a quien está sometido a ese poder, yo estoy por encima de ti. Y tú haces acá lo que yo te diga. Soy yo quien determina, al más por estilo de Thomas Hobbes, lo que es bueno y lo que es malo, hijo mío. Pero esa idea de Edmund Burke, de cómo el poder se diluye en la cultura, la retomaría después, y esta es una observación mía, Karl Marx en el tema aquel de la superestructura capitalista. Y también la trabajaría, adivinen quién, Granchi. Esa idea de la hegemonía cultural de Granchi, eso no tiene nada de original. Eso es el planteamiento de Edmund Burke del poder diluido en la cultura, como una forma de hacer que el poder permanezca. Pero bueno, entonces, quise irme a este punto porque precisamente lo que estamos viendo acá es una manifestación de las bases de ambos partidos que quieren que haya alianza. y algunos dirigentes a nivel medio y en la cúpula, ya sea por un asunto de salvar sus cabezas, otros ya sea por un asunto de volver al poder, pero están comenzando a ser receptivos, más no así o más no necesariamente Danilo y Leonel Fernández. Eso es lo que está pasando. Me la juego ahí. Sería interesante porque no tengo un precedente inmediato de este escenario que acabo de describir. Naturalmente, no hay que ir muy lejos para saber por qué esas bases o por qué esas dirigencias medias quieren que el PLD reunificado vuelva al poder. No es ni siquiera un tema de que la cosa está mala. No es ni siquiera un tema de el alto costo de la vida, de la inseguridad ciudadana. No, señores. Es un tema de que hay que reciclar el modelo de conectarse con el Estado. Ellos tendrán la esperanza de que aquellos que quedaron pendientes por conectarse, punto uno, o los que se conectaron a nivel medio pero no culminaron, punto dos, y punto tres, bueno, el típico compañero del partido que se quedó anhelando su nombramiento en el gobierno. Usted no se imagina lo poderoso que es eso a nivel psicosocial porque nuestras vidas en muchos casos han sido vaciadas. Y lo único que nos queda como meta, oigan esto, lo único que nos queda como meta, incluyo por esa gente, es un nombramiento en el gobierno. Aunque le sea tan difícil de creer y tragar a usted, un nombramiento en el gobierno es lo que le queda a muchos compañeritos del PLD. Pero me temo que si vuelven al poder, salvo dos o tres nuevos ricos, vamos a seguir con los mismos de siempre. Juan Vicini, Manuel Estrella, algún descendiente de qué sé yo, Bonetti, etcétera. Claro, hubiera equivocarme y ojalá equivocarme. Pero bueno, eso es lo que está pasando en verdad, señores. Por eso Leonel Fernández niega que haya una alianza. Y por eso hasta ahora Danilo Medina no se ha referido a ese tema. Sin embargo, Abel Martínez está interesado en una alianza. Y ya expliqué por qué. Una alianza le quita incertidumbre a su candidatura. Amén de que él es el elemento más idóneo para negociar con Leonel Fernández, no Gonzalo Castillo. No porque haya una predisposición negativa del expresidente sea Gonzalo, sino porque a él no le conviene que se le vea negociando directamente con un elemento como Gonzalo. Porque se supone en la narrativa y en el relato que Gonzalo Castillo lo derrotó de manera fraudulenta. Ahora, con Abel Martínez la cosa existe. Es a Abel a quien le interesa sellar tan pronto como se pueda esa alianza. Porque ya se quita de encima aquello de que en cualquier momento un elemento X quiera que en el PLD se haga una primaria de acuerdo a lo que establece la Junta para que se escoja de manera legítima al candidato presidencial de ese partido. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas 4 números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media, pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento, amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasio y terraza común, un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos, este apartamento bellísimo, tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles, 829-741-3061. Uno puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!